Oye María Belén Que no me gusta que me diga María Belén Hola chicos como están Nos encontramos en la sección favorita de todos Filtros con María Belén Oye María Belén Que no me gusta que me diga María Belén Oye te quería preguntar algo Es que mira hay una canción que te quiero cantar Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Rikacha Oye María Belén Que pasaría Voltea por acá para preguntarte Que pasaría si Tadeo se encontrara con Emiliano Se pelean por ti Oye María Belén otra cosa San su de vi San su de vi San su de vi Kagebuchi no Jutsu María Belén eres una ninja No puede ser Pero chafa María Belén con que quieres pelear contra mi Kagebuchi no Jutsu No Son tus clones de sombra Como le haces para hacer esos Jutsus tan poderosos Con ese poder no podrás derrotarme Con ese poder no podrás derrotarme Ahí te va el Genjutsu Genjutsu No Con Genjutsu no podrás derrotarme Ya veremos Dios mío ¿Qué está pasando con tu cuerpo? No Es una ilusión Genjutsu No No, no, no ¿Qué es eso que se ve ahí en tu cuerpo? Es mi chakra ¿Tu chakra? Sí No Es un poder magnífico Es un poder poderoso Es una de las legendarias Sanin No puede ser posible Santo Dios es tanto chakra El que tienes en tu cuerpo No No, no, no Por favor No 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 No